Estos son los eventos que se llevaron a cabo en esta semana. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados inauguró la exposición fotográfica Los Sumideros de Carbono Azul, grandes aliados de la lucha contra el cambio climático. El objetivo de la exposición es crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente para combatir el cambio climático. Las fotografías exponen la belleza de los manglares y ecosistemas marinos que se encuentran en México. Las obras expuestas pertenecen a Costa Salvaje, organización internacional sin fines de lucro que lucha contra el cambio climático y busca conservar los ecosistemas marinos. La exposición se encuentra en el vestíbulo principal del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se inauguró la exposición fotográfica Tributo a la Literatura Infantil, la cual tiene el objetivo de destacar la importancia de los libros infantiles como primer contacto con la literatura, por lo que es fundamental promover la lectura entre las niñas, niños y adolescentes, para que cuando sean adultos, continúen con el gusto por la lectura. La exposición, localizada en el vestíbulo principal del edificio A, es parte de los trabajos realizados por el Grupo de Amistad México-Reino de Suecia, en la que se hace homenaje a Astrid Lindgren. La exhibición contiene frases o citas ilustradas por siete destacados dibujantes suecos en homenaje a diversas obras literarias. Gunnar Aldén, embajador del Reino de Suecia en México, expuso que los libros infantiles son el primer contacto de los niños con la literatura, y así, desarrollan el pensamiento crítico, algo que es muy importante hoy en día, considerando que la niñez está más expuesta a la desinformación a través de las redes sociales. Se llevó a cabo la lectura colectiva del texto Visión de Anáhuac, escrito por el ensayista mexicano Alfonso Reyes, organizado por el Espacio Cultural San Lázaro. Funcionarios de la Cámara de Diputados, académicos y estudiantes participaron en la lectura del texto del intelectual regiomontano Alfonso Reyes, una de las grandes figuras intelectuales mexicanas del siglo XX. El texto es una recreación de la mirada que los navegantes españoles tuvieron al observar el Valle de México por primera vez a su llegada con Hernán Cortés en el Período de la Conquista. En la Biblioteca Legislativa de San Lázaro se realizó la presentación del libro Desigualdades, del economista Raimundo Campos Vázquez, organizada por el Espacio Cultural San Lázaro. A la presentación del libro asistió como invitada especial la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Baez Ricardes, quien mencionó que ejemplares del libro Desigualdades ya están disponibles en la Biblioteca Legislativa. La desigualdad puede referirse a la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. En este sentido, puede relacionarse con cuestiones sociales, desigualdad social, económica, educativa, de género, de las cuales se ocupa la disciplina de la sociología. En su participación, el autor del libro, Raimundo Campos Vázquez, explicó que la desigualdad en México se remonta desde el siglo XVIII y el sur del país siempre ha sido la región con más rezago, sin importar el partido político que gobierne. Se realizó el concierto de Fandango y La Tertulia, música y baile entre épocas de la Nueva España y el surgimiento de México. El evento se llevó a cabo el 17 de agosto del año en curso. El concierto fue impulsado por el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados y estuvo a cargo del conjunto típico Revoluciones, agrupación que se dedica al rescate de la música y danza mexicanas, comprendida entre el periodo histórico de la independencia y la revolución. El director, Jorge Martín Valencia, explicó que el repertorio interpretado en este concierto tiene el propósito de difundir el legado artístico que engalanaba las fiestas a finales del siglo XVIII y principios del XIX en México. El conjunto, integrado por violín, mandolina, dos guitarras séptimas y dos bailarines, deleitó a los espectadores con jarabes contenidos en los archivos de Lucas Salamán, que se interpretaban en el virreinato y eran señalados como sonidos que atentaban contra la moral novohispana. Las crónicas de aquella época señalaban que eran bailes de huestes insurgentes, pero más bien pertenecían al pueblo. Estos son los eventos programados del Espacio Cultural San Lázaro para la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!